El estudio independiente francés Slow Club y Devolver Digital nos traen Absolver, una interesante propuesta que llama a los jugadores a formar parte de un cuerpo de combatientes de elite, encargados de mantener la estabilidad de las tierras del Imperio de Adal. Se trata del primer juego con el que el estudio parisino debutará en PlayStation 4 y PC el próximo 29 de agosto. A pesar de su juventud como estudio desarrollador de videojuegos, Slow Club es un compacto y poderoso equipo formado por veteranos de Ubisoft París que han participado en títulos como Watch Dogs o la serie Tom Clancy's Go Recon y que junto a Devolver Digital pretenden resucitar un género que en la década de los 90 cosechó grandes éxitos con títulos como Final Fight o Streets of Rage. Siguiendo la misma fórmula adaptada a la actualidad, Absolver pone a los jugadores bajo la máscara de los Prospect, quienes toman un voto sagrado y son elegidos para unirse a un cuerpo de elite de combate llamado Absorbers. Vigilados por los nuevos gobernantes del Imperio Caído de Adal, los jugadores vagarán por las tierras abandonadas en un mundo abierto que invita a la exploración de sus ricos paisajes a la vez que encontramos a otros Prospect con los que podremos interactuar mediante varias opciones creando historias únicas que establecerán la base narrativa de la aventura. Momentos llenos de tensión donde las intenciones de combate, comercio o amistad nunca serán claras. El ambicioso proyecto destaca por su complejo sistema de combate de artes marciales en tiempo real centrado en tres estilos de lucha basados en el bloqueo, la absorción y la evasión, cada uno de ellos totalmente personalizable, permitiendo a los jugadores crear coreografías de movimiento totalmente únicas, personales e imprevisibles. Inspirado en la conocida saga Souls, los usuarios dependerán de una barra de energía para efectuar su secuencia de combos, obligándolos a estudiar minuciosamente cada movimiento si no quieren quedar expuestos frente al oponente. En Absolver, además de lucir nuestro estilo de lucha frente a otros jugadores en zonas destinadas para tal fin, también podremos jugar de manera cooperativa con hasta tres jugadores que invitaremos en altares para que nos ayuden frente a los peligros que albergan en el interior de las minas de Essence. Todo un reto que pondrá a prueba nuestras habilidades como Aspirantes Absolvers. Una aventura donde además los usuarios más experimentados podrán convertirse en maestros y reclutar discípulos para mostrarles nuevos movimientos de combate así como desbloquear nuevos atuendos y armas de los enemigos caídos. Todo apunta a que la propuesta del estudio francés Slough Lab llegará pisando fuerte gracias a su interesante y complejo sistema de combate que no dejará a nadie diferente.